En este video vamos a revisar los tipos de reacciones químicas según su energía intercambiada. Existe una gran cantidad de formas para producir las interacciones entre los compuestos, es por eso que las reacciones químicas las podemos clasificar de acuerdo con diferentes criterios. El primero de ellos es clasificarla según la transformación que se produce en la misma o también podemos clasificarla según su dirección y por último las podemos clasificar también de acuerdo con el tipo de energía intercambiada. En este video vamos a revisar las reacciones químicas clasificadas según su energía intercambiada. Recuerda bien que en las reacciones químicas existe una reorganización de los átomos, es decir, hay rupturas y formación de enlaces químicos. Estas rupturas vienen acompañadas con cambios en la energía del sistema y estos cambios se determinan con una magnitud termodinámica denominada entalpía. La entalpía se representa con la letra H y se mide dentro del sistema internacional de unidades en Joule. Por otro lado, la variación de la entalpía se representa como delta H y esta nos indica la cantidad de energía que un sistema termodinámico puede absorber o puede ceder. Es decir, la entalpía la podemos definir como la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno. La variación de la entalpía está definida mediante la siguiente ecuación, en donde delta H es la variación de la entalpía medida en Joule, HF es la entalpía final o bien la entalpía de los productos y HI es la entalpía inicial o bien la entalpía de los reactivos. Así, a partir de esta ecuación tenemos que, cuando la entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos, se tendrá una variación de entalpía positiva y entonces tendremos una reacción endotérmica. Mientras que, si la entalpía de los productos es menor a la entalpía de los reactivos, entonces tendremos una variación de entalpía negativa y así tendremos una reacción del tipo exotérmica. Una reacción endotérmica se caracteriza por absorber energía del entorno y lo hace en forma de luz o de calor. En este tipo de reacciones, la entalpía de los reactivos es menor a la entalpía de los productos, por lo tanto se tendrá un delta H mayor a cero. En las reacciones endotérmicas, el calor se transfiere del exterior al interior del sistema. Por lo tanto, si colocamos un termómetro mientras se efectúa la reacción química, entonces la temperatura disminuirá. Un ejemplo de reacción endotérmica es la fotosíntesis, en donde las plantas captan la energía proveniente del sol para producir glucosa a partir del dióxido de carbono y oxígeno. En este caso, la energía también es considerada como parte de los reactivos. En esta reacción, los productos que son las moléculas de glucosa y oxígeno poseen mayor cantidad de energía que los reactivos, que son el dióxido de carbono y agua. Es por eso que las vamos a identificar con un delta H mayor a cero. Otros ejemplos de reacciones endotérmicas son las reacciones de electrólisis, las reacciones de disociación o bien las reacciones de formación de compuestos. Por otro lado, también se tienen las reacciones exotérmicas, y estas se caracterizan por desprender energía en forma de luz o de calor. Y esto ocurre desde el sistema hacia el entorno, y en ellas la entalpía de los reactivos es mayor a la entalpía de los productos, por lo tanto se tendrá un delta H menor a cero. Esto quiere decir que, si ponemos un termómetro mientras se lleva a cabo la reacción, entonces la temperatura irá en aumento. Este tipo de reacciones se pueden dar de manera espontánea, y algunas pueden ser explosivas, por ejemplo cuando se combina algún metal alcalino con agua. Una reacción exotérmica cotidiana se da cuando se lleva a cabo la combustión del gas natural, cuyo principal componente es el metano, produciendo dióxido de carbono y agua, acompañada de una liberación de energía. En esta reacción, los productos poseen menor cantidad de energía que los reactivos, es por eso que se identifican con un delta H menor a cero. Otros ejemplos de reacciones exotérmicas son las reacciones de combustión, las reacciones de oxidación o bien las reacciones de neutralización. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción, en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.